Bueno Rigo, aquí ya está prácticamente Italia, es como su segunda casa, la gente lo quiere mucho y saben que pese a que digamos la diferencia ahora que se ha perdido, la gente siempre le tiene como mucha fe y saben que todavía queda un terreno en el que usted puede todavía abonarse y llegar. Sí, la verdad que para mí, yo lo he dicho, correr acá en Italia es muy especial y aparte de estar adelante o atrás en la general el cariño de toda la gente, no solamente acá en Italia, en Colombia, en todos los rincones de Colombia y en muchas partes del mundo es un cariño muy grande hacia mí, entonces eso también realmente lo llena uno de confianza y de esperanza y por eso he dicho que hay que esperar hasta el final en estas carreras, hay que lucharla, hay una contra el lobo donde seguramente espero estar bien, espero poder descontar algún tiempo, no puedo decir que voy a descontar dos minutos porque son corredores que también van bien y han demostrado que tienen buena forma, pero hay digamos una gran esperanza ahí que se puede descontar algún tiempo importante, yo espero llegar bien ese día, espero llegar con buenas fuerzas y hacerlo como lo sé hacer. Bueno, ¿y cómo cree que digamos va a ser este transcurso? Porque los demás también se cansan, en el caso de Contador, de Aru, los ve muy fuertes, ¿los ve digamos como que han mostrado de pronto en algún momento la debilidad más allá de la caída de Alberto? No, de momento han mostrado una superioridad grande, un estado de forma muy bueno, yo creo que son superiores, han demostrado que cuando arrancan pues quedan ellos tres, pero bueno, son corredores que son muy buenos, que en la alta montaña van muy bien, entonces yo creo que están en un nivel muy muy bueno. Bueno, en cuanto a las posibilidades, Rigo, del podio, del podio, no digamos de la general, ahí se siempre va a luchar por la general, un podio en este giro, dadas las circunstancias como está, es otra vez factible. Mira, en una carrera de tres semanas puede pasar, yo he hecho dos giros segundo y he quedado como de segundo a tres minutos del primero, entonces puede pasar de todo, mira que quedan dos semanas muy complicadas, muy duras, un mal día lo puede tener cualquiera, entonces hay que estar siempre ahí concentrado, lo más importante de esto es no perder la concentración, no perder la moral y seguir trabajando, que está claro que he perdido tiempo importante en varias etapas, no he podido estar con ellos y obviamente no he podido estar con ellos, pero sigo ahí trabajando, sigo teniendo las mismas ganas y también ahí quedo, o sea, hasta Milán. Claro, y hay dos circunstancias y ha habido, digamos que dos facetas de esos segundos lugares, la primera fue porque le tocó asumir dentro de la carrera con el Sky y respondió, la otra como líder, digamos cuánto tiempo, en eso que ha pasado en esos años, Rigo, que le ha enseñado la carretera después de haber trabajado para un equipo como el Sky y ahora liderando uno como el Etics. Bueno, lo que he aprendido de estas carreras es que son muy largas y que siempre hay que tener una reserva, o sea, siempre, digamos que no puedes abandonar sino hasta el último día, porque está claro que puede cambiar en el día que uno menos espera o en la etapa que uno menos piensa, puede cambiar mucho una carrera, por eso hay que estar siempre muy concentrado hasta el final, o sea, nunca puedes cambiar nada, siempre tienes que tirar ahí, no te puedes dejar venir abajo, y tienes que tirarle hasta el final y te darías a baño. Bueno, y esta vez que va a ser giro y tour, digamos, ¿eso también le ha cambiado el panorama de hacer las dos primeras grandes tan seguido que no es nada fácil? No, mire, de momento estamos solamente pensando en el giro, el tour es, o sea, primero hay que terminar este giro que de momento ha sido muy duro y ya después, pues el equipo, yo miraremos qué vamos a hacer, pero de momento estamos solamente, digamos, todos concentrados acá en el giro. Bien, y por último, Rigoberto, le quiero agradecer estos minutos que nos ha brindado, de que nos diga, digamos, la esperanza que aguarda toda la gente en Colombia, que usted mismo les diga como siempre que la gente lo quiere mucho y saben que usted siempre se va a entregar hasta lo último. No, la verdad que aquí, como yo siempre lo he dicho estos días, obviamente la gente y uno mismo, pues quisiera estar más adelante, pero es un deporte donde realmente hablan las piernas y la carretera te pone en tu lugar. En ese momento mi lugar es ese, tengo una buena preparación, tengo un buen fondo, entonces yo siempre he dicho tranquilidad y hay que esperar, o sea, hay muchas etapas donde se puede descontar tiempo, entonces lo importante es estar concentrado y hasta el final. ¿Y ya no hay resfriado ni nada que la gente pueda pensar de que no está bien de salud? No, ya estoy, afortunadamente, ya estoy bien, ya eso es del pasado, eso fue otra que, pues, inicié este giro, no de la mejor manera, estaba muy bien preparado, pero bueno, en Romandía he pillado un poco de resfriado, pero ya estoy bien, ya las piernas son las que tienen que responder. Para adelante, Rigo, y muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias.